Hola gente bonita, bienvenidos al inicio de la liga venezolana, nos enfrentamos a otro equipo que en realidad es muy bueno, ahorita les voy a explicar las reglas del torneo son solamente dos juegos, si se gana los dos primeros, la parte del equipo gana tres puntos si gana el primer juego uno y el segundo juego otro, es un punto para cada uno si obviamente se pierden los dos juegos, el equipo perdedor no gana nada que más? no se pueden repetir pokemon, osea si el equipo pondrán ustedes nuestro equipo utiliza trevenant, glaceon, dragapult, decidua y mamowain para el siguiente juego, si nosotros repetimos pokemon, nos penalizan tengan mucho ojo con esto, que todo va a ser importante para la segunda parte cinco minutos, tonto, pero algo es algo sin nada más que decir, les dejo el primer juego, así que vamos vamos, vamos para allá bueno, vamos a escoger el Beto a ver vamos a venir a Clefa entonces bueno, Clefa entonces, pues la Clefa le coja a quien te la hagan y ven todos con el mosca fable, pues si, ya, osea, ya puedes elegir lo que te venga, es un broma vente con fable solo banea nooo ahorita se bane gente no, vente con el mosca fable ajá, mira, que aseguro ajá si, agarra a humblon, agarra a humblon de una hay que ver que escogen ellos que agarra a humblon conchale dragapult maldita sea ya, ya va, calma, 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 que no cunda el púnico que no cunda el púnico que no cunda el púnico este yo voy a agarrar una vez a Mimikyu si, agarra a Mimikyu tu trabajito de hacer matarece del agapult con la sombra desame suerte, mano bueno, voy a escoger bueno voy a escoger a Migar de una vez porque yo porque de verdad no me voy a confiar para el siguiente podemos escoger a Glacium así que no estamos tan mal acepta eso es lo bueno si es que no la banean si es que no la banean ellos no, no creo que banean a Glacium me preocupa ok, me preocupa es el Dragon y el Trevena eso es lo que me preocupa a mi recuerden ser lo que nos dice el Coase de enfocarnos al daño o sea, nuestros objetivos son Dragapult y Glacium de ser posible que bueno, todos estamos bien todos estamos bien ok, pues tengo que repartir experiencia Dave no tiene repartir experiencia? ah, no tiene, no tiene en este modo todo el mundo tiene aquí la pregunta aquí la pregunta es irán a estrategia de la jungla o se irán directo a carril yo preferiría la estrategia de la jungla ¿me voy para la jungla entonces? ¿qué tanta confianza tienen ustedes en eso? si, obvio tienen que ir a esta jungla de ahí está entonces esa es me roba jungla yo creo que es un buen inicio o sea, no perdemos nada recuerda que el Natu el Satu se lo tiene que hacer al listo si, si, claro, claro, claro si no hacemos la que aplicamos en la anterior que dejo que él mate el último y ya pues cosa que no les comentaba ok voy para abajo, correcto? o sea, Mimikyu va para abajo mira Sol y Mimikyu van abajo yo voy arriba con Jeff pero me voy primero con Livio exactamente eso es lo que iba a decir que yo voy primero con Livio en el medio y después voy para arriba maldito Hitadori no es culpa de Hitadori, todo es culpa no, no, todo es culpa de Sukuna todo es un plan de Sukuna ahorita ajá maldito todo es un spoiler, no es un spoiler no, no te has transmitido no, no te has transmitido yo no te has transmitido yo no te has transmitido yo no le voy a leer el mayo ¿qué pasó con Teivikera? se salió Teivikera se salió Teivikera nada se salió el Tabuk ya volvió Tabuk ok vamos aquí Dale, te la dejo ahí Me voy subiendo ¿Eso es? Hola, Eva, ¿estás pendiente aquí? No importa Mejor Mejor así Eso lo tengo, vámonos Yo voy para allá, Jess, yo voy para allá Que tienes un dragostini ahí en la cara Ay no, me violó ¿Quién te violó? El jugo No, no, o sea Ah, miércoles Te mato el junglo Sí Después voy a su base a robar y no sirvió Rápido para hacer Sí, lo saltaré Eso Vamos, retrocede El junglo está arriba ¡Conchale! ¡No, no, 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 no! Esa madre me cae mal No, pero es que le había premonición y no salió, marido Tengo que ladilla Ya tengo guerra, hombre Ya tengo guerra, hombre Me estoy subiendo Háselo Prepárense para el medio Para agarrar las altares del medio Sí, ya faltan menos de 15 Venoso, si tú quieres Venoso, vete para las altares del medio Yo me quedo aquí en medio Yo me quedo aquí en base Lo bueno que sería Espéramos Todos Vienen todos Ven, sube, sube, sube Ah, ya voy Moja con ese drag clock Agarren ese phantom, agarren ese phantom Muerto, vamos, anoten, anoten Anoten todo Anoten todo No, me tiene un gatito Traga con el Cuño de la madre, me agarró Hombre, que me está regresando Ahorita abajo Eso, síganle dando Eso Retírense Retírense Y vayan al maldito Vayan por el maldito Va a salir el rey Exacto, va a salir el rey Y tenemos que ir por ellos Vamos por el rey Vamos por el rey Hombre, quédate allí Ven un soltón ponte con el hombro Ven un soltón ponte con el hombro Cardo y yo Me lo maté Eso Bien, Trevenan murió Listo, se hicieron el de arriba ¿Lo defendemos? Claro que hay que defender eso Voy para allá Lo voy subiendo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ya tiene que ir rapidito Porque en el jungla solo no va a poder No veo a nadie No veo a nadie aquí arriba Eso creo que fueron a abajo Vamos a la base Vamos a la base Vamos a la base Vamos a la base Ellos van por allá abajo Nosotros tenemos que hacer quitar el cambio Dale pues Yo me voy a hacer los del medio Yo me voy a hacer los altares del medio No les voy a dejar la experiencia Listo, me las llevé Excelente Se tiran otra gala Se tiran otra gala Tiene cuidado Ya, ahí, 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 ahí ¿Qué ayuda es? No, no, no nos conviene No Estamos atacando de lejos No estoy acercándome Esto Quédate así Inútil Córrenle, no quedan Yo voy a tirar la música Para que retrocedieran Y Márate la ejecución Buena Mataron a dos Bien, 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 bien Casi logramos el intercambio Casi Nos falta poco Abajo Vamos abajo Ya voy para allá Ya voy para allá Ya voy para allá Ya tengo ulti Tengo chance para lanzar una B Y después me aguardo para Para el final Jeff, ponte de primero Por favor Si es tan amable Hombre, ponte adelante Yo me hago el bromito con Gardway Ah, no, me jodas Se te ha nacido otra vez el rey de arriba Interna No, no importa No, no importa Porque esto a nosotros Nos da más experiencia Si Nada más tenemos trampolín Y ya nos llegamos Avísenme el lanzo Avísenme el lanzo La ulti apenas llegue No, jombre, no Déjale, déjale Me tiró la ulti No, madre Bueno, marico Me stunearon Marico me stuneó Se fueron full Marico me agarraron entre todos Y no me dio chance O sea, llegué Y iba a lanzar la ulti Y no me dejó No me dejó No me dejó Sinceramente Se fueron full ahí Con inspiración Tenemos que ir a tomarla De arriba Juro Porque estamos mal ahorita Si, si Y a Juro Tenemos que tumbarla ¿Cuás ahora? No tengo puntos Para tumbar arriba Yo tengo 19 Yo tengo 40 Yo ya tengo 21 Hay que tumbarla Hay que tumbarla Está en el fondo No, y aquí te hago igual a la ulti Porque si no No se gana Al daño Al daño Al daño Eso Lo agarré Lo agarré Al daño Me agarré el dragapool Pero me mataron Para atrás Para atrás Ustedes dos para atrás Ustedes dos para atrás No, no Yo me tiré el santo 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 ¿Hacemos el de abajo otra vez? Si Es lo mejor Porque Sale el Sale el No, no, no Hay que ser el de arriba ¿El de arriba? ¿Por qué? A menos que sea el de aquí Ah, bueno, sí Escuchen el sonido Ya voy pa' ya Ya voy pa' ya Ya voy pa' ya No olvídate No hubiera muestro el de abajo Retírense Retírense Ya voy más alto Ya voy más alto Retírense Retirada Retirada Vamos por el de abajo Hay que defenderse Reír aquí Se estaba vaciando Antes de que usted llegara Mala nuestra Van a ir entonces Hacen el reggie Van a ir entonces Hacen el reggie ¿Qué reggie es? El reggie El reggie rock Tienen defensa No, bueno Si lo hacen, sí Sí, tienen defensa Cinco segundos Farmen todo lo que puedan Dale Bueno, ya Tengo Tengo Ulti No, no Yo estoy reuniéndome Aquí con el equipo Boga con el dragapult Que lo tengo aquí abajo No, no Lo agarré Lo agarré Agarré el dragapult Lo agarré el dragapult Dale Eso Eso No, me agarró Maricona Será ulti Pero me agarró Verga No me jodas Verga No, van muy agrupados O sea Ellos van muy agrupados Se van a hacer ricos Se van a hacer ricos No, no No se le trae cita Porque no tiene No necesitan Verga Maldito Ahí va a Eder Tratar de anotar Si Eder Anota Puede ser Ya ven pa' ya Ya ven pa' ya No, no Retrocede Retrocede Venus retrocede Venus retrocede Ya ven pa' ya Ya ven pa' ya Ya ven pa' ya Coño la madre El trampolín me jodió Me jodió Me jodió Me jodió Me jodió Verna Déjenle que O sea No, no Nosotros no estamos haciendo No, ya No, ya Un poquito Bueno, ya Porque agarraste todo Tienen que ir a anotar O sea Pero Verna Suerte Dice Suerte Pa' que noten Eso estoy Dale, dale, dale No, no le doy chance Maté al traga No, no maté al traga Aló, sí, sí, patán No, tengo un traga Tengo un travenan Tengo un travenan, marico Tengo un travenan No, pero vamos a Carga no, marico Que arrecho A la última Me di cuenta Que estábamos muy dispersos Como Esto de ir a hacerse El de arriba No, teníamos que estar El de abajo Sí Bueno Igual le hicimos bien La toma de decisión La toma de decisión Fue lo que nos jugó mal en esta Y no tenemos que repetir Para la siguiente Mira eso Por nada más 50 O sea Si notábamos Un 25 Un 26 Ganado Un 25 Un 26 Ganado Que arrecho No se preocupe Vámonos otra vez Full CC Full CC Glacium Glacium Vienes con Papi Otra vez Bueno No, hombre Bueno, no importa No importa Bueno Les voy a explicar Lo siguiente En este primer juego Tuvimos un mal juicio Al final Ese fue el único Error grave Que cometimos Nunca tuvimos Que habernos ido Directamente A buscar el rey de arriba Sino que tuvimos que Irnos por el de abajo Agarramos el buff Que nos fuera a dar Y después Irnos por el recuaza Seguramente Un error que aprendimos Supimos recuperarnos Pero al final No nos dio suficiente Porque perdimos Tanto el de arriba Como el de abajo En el segundo juego Pasó algo Muy chistoso Muy chistoso Que lo van a ver A continuación Y acuérdense Lo que les mencioné Al principio del video Que no se pueden Repetir pokémones Bueno En esta A continuación Van a ver Por qué ganamos El game 2 Porque si repiten Pokémones Le va a pasar Esto a continuación Obviamente Acuérdense que Este es un juego En formato veto Todos los objetos Se colocan a 30 A nivel máximo ¿Qué más? Aparte que se colocan Todos a nivel máximo Aparte de no repetir objetos Ah Si ningún compulsante Es venezolano Se banea Permanentemente El equipo de la liga Por haber incumplido eso Y haber ejecutado A una persona Fuera de la liga Y todo eso Pero bueno Les dejo Con los Con los minuticos Porque tampoco Los juegos fueron muchos Del siguiente juego Que técnicamente Nos dimos cuenta Fue algo así como que Pero Pero no Eso no debería ser Eso no debería ser Pero bueno Vamos Vamos Para allá Así de sencillo Vamos para allá Y bueno Disfruten de la rochela O de la Tartulia No sé Como ustedes les digo Así que Vamos para allá Inicio Ya dejaron ya Hombre Si yo pierdo Si yo pierdo Voy a jugar Animal Cross Y no serla Va a quedar Dos de buena opción Si o sea No te puede ir todavía Tengo que Tengo que escuchar Tengo que escuchar Tengo que escuchar Tengo que escuchar Alumbra Que es la primera cosa Bien Listo Ok Ajá Voy a ir Yes Tienes que agarrar Ese Voy a Yo voy a Yo voy a agarrar Nineteens Yo voy a agarrar Nineteens Yes Agarrar Mamo Muen Me Él me Agarra No Marico Repitió Repitió Tómale foto Escoge lo que vayas a escoger Y tómale foto Cierto Cierto Que ellos no pueden escoger Ese Cierto A ver Un segundo Espérate Déjame Me pongo algo que no haya elegido Si era Glaceon Si Glaceon Tú tienes que escoger Glaceon Si Ya Ya le tome el cacto No claro Más lázala Más lázala Más lázala De una vez Mientras que estamos Escobiendo No me tengo Campeón No no Está bien Está bien Está bien Agarré Silvión Porque bueno Pues agarré Silvión Sí Porque es bello Ay que el man elegí a mí Porque yo no voy a ser Mamos No voy a ser Pablo Aquí está agarrón Los tipos Ah Pablo Pablo dime Casi todo ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Dilo rápido ¿Qué es lo que falta? Falta tanque Daño Falta tanque Un eslouro Un eslouro Un eslouro No un cuadrado Eslouro 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 Listo No 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 Ajá Ahora mandale La vaina a Nato Mientras que está Esta preparación Vamos a ir cambiándonos Ahí Aunque yo nunca he jugado Cambia Cambia O sea Cambia A ver Cambia Cambia Aquí Estamos seguros Que era un Glaceon ¿No? Sí Sí Era un Glaceon Dragapult Glaceon Dragapult Glaceon Trevenant Wiglito Y No me acuerdo Cual era el otro Sí Pero tenía Glaceon En la composición Porque yo Iba a escoger La Glaceon En esta Listo Tienen doble Glaceon Tienen doble Glaceon Esto es Es clasificación ¿Verdad? Verga Debería No Creo que le quitan Una ronda Le quito Una ronda Por eso O sea Básicamente Ganamos esta ronda Porque O sea Repitieron un Pokémon Sí Sí Según la regla Sí Entonces Mándensela al administrador Para que los bane Ganemos otro punto Y listo No Pero Ellos Ellos le tienen que decir Ah Mira Yo voy a Sí Sí ¿Sí le llegó? Sí le dio Igual me imagino Que la van a O menos Que la van a congelar Claro Claro La tienen que congelar Pero si nos movemos ¿O qué coño? Si mueve Si nos va mal Porque si nos la congela La congela Ajá Ajá Listo Ajá Ajá Listo Salvado Ajá Ahí está Ahí está Segunda ronda Por eso No No puede Mira Mira Nos salvamos La segunda Pero ahora Tenemos que ganar Por defecto A la última Ahí yo Última Al mar de dos No no Oye Tienes que hablar Ahí O sea Al mejor de tres Creo que la descripción Se corre Que si era Al mejor de tres Al mar de dos Al mar de dos El que gana dos partidas Prácticamente es al mejor de tres Porque o sea Si si es al mejor de tres Es al mejor de tres Déjalo así Déjalo al mejor de tres Es empatado O puedes perder Nosotros que haríamos empatado Si nos dan la win Técnicamente nos las darían Técnicamente nos las darían Porque ellos dijeron Que no podían repetir Pokémon De la partida anterior Ellos Estamos siguiendo Las reglas Son las reglas Son las reglas Papi Uy marico Ahora nos llamó Solicitud de renovación De efectos Ah Pero que Seguimos ¿Qué pasó? No 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 Se reinicia Se reinicia Marico Se reinicia No pero Jep ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? No me han dicho nada Me dijeron Eso no pueden repetir Porque No sé si Nos van a decir Que la repitamos O qué No no Porque se impulsiona aquí Ah Ah Las transmisiones Hay que meterse En Twitch Hay que meterse en Twitch Para ver las transmisiones ¿Dónde se ve la transmisión? Por Twitch Bueno chicos Ya vieron Lo que pasó En ese último juego Prácticamente Nos dimos cuenta Mejor dicho Uno de mis compañeros Se dio cuenta Debido a eso Pudimos avanzar Y obtener un puntito O sea Es que no era Lo más lógico Pero Hay que aprovechar Cuando meten la pata Y hay que aprovechar De vez en cuando La metida de pata Del otro Nosotros Vamos a practicar Más con nuestra cuenta Porque tenemos El próximo juego El viernes En la noche Y obviamente Necesitamos practicar más Yo estoy practicando Los días Con mi equipo Los martes Jueves Y también Practicamos Lunes Viernes Sábado también Un pico Y así Pero De todas maneras Nosotros tenemos que seguir Practicando Y mejorando De todas maneras Dejenme en los comentarios Que opinan De este juego Lo hicimos bien Obviamente Yo considero Que la metida de pata Fue Que no seguimos Con el aire de abajo Y eso hemos seguido Con el aire de abajo O si metiéramos Remontado Y ganado Y eso hemos tenido Los tres puntos Como les dije Pero bueno Son cosas que uno Ha venido sobre la marcha Y tenemos que seguir Eso y seguir Con el buen juicio No con ese Con esa indecisión Que eso fue lo que Nos penalizó En el último momento De ese juego Sin nada más Para notar Nos vemos En el siguiente Video de la liga Que no más para Le voy a colocar Con la que nos toca Y todos los demás Oyeron Así que Chao Cuídense Nos vemos en la siguiente Y que tengan muy buen día